Superhéroes se hace oficial, se viene Snyder Cut de Liga de la Justicia, lo que han solicitado pues millones de fans, dos años y medio de campaña, pues al final se hace en realidad, Warner Bros ha escuchado todas esas peticiones y Zack Snyder también ha accedido como ya nos imaginamos a lanzar pues su versión de Liga de la Justicia. Hoy se ha hecho oficial con declaraciones tanto del director como de la propia Warner Bros y de los diferentes implicados, las diferentes empresas y el lanzamiento se producirá en la plataforma de streaming HBO Max a partir del 2021. Esto es un momento, pues no sé si decir histórico, pero si es un antes y un después, ¿no? Como se dice, un punto de inflexión porque esto es algo que yo creo que ninguno nos imaginábamos, se pedía muchísimo y durante los últimos meses, como decía en el vídeo del otro día, pues esto iba tomando forma, parecía que cada vez estaba más cerca todo esto y finalmente se ha hecho realidad. De hecho, hoy incluso se... yo dudé por un momento que no iba a haber anuncio porque todo esto se empezó a cebar con el tema de que hoy iba a haber una watch party de El Hombre de Acero con Zack Snyder viendo la película y comentándolo, ¿no? Como estamos acostumbrados. Y bueno, pues iba soltando algún comentario de El Hombre de Acero, pero no decía nada de Liga de la Justicia. Pues el hype fue creciendo, fue creciendo, de repente apareció también la mujer de Zack Snyder y después para el final del vídeo apareció el actor Henry Cavill. El hype fue máximo, fue además una maravilla escuchar a Henry Cavill hablar de Superman y en el último momento pues empezó el tema de preguntas y respuestas. Hicieron ahí diferentes preguntas y llegó el momento de la verdad, ¿no? De preguntarle cuándo se iba a lanzar la... pues el Snyder Cut de Liga de la Justicia. Y pues Zack Snyder respondió con... pues quitándose el marrón de encima, ¿no? Que es directamente... pues que no dependía de él, que no estaba bajo su control y que si por él fuera, él directamente pues dejaba el USB con una copia de la película por ahí. Estaba ahí tirada para que cualquiera la cogiese. Bueno, parecía que no iba a haber anuncio, pero escasos minutos después llegó la comunicación oficial por parte de HBO Max y de Warner Bros. y Zack Snyder. Confirmando lo que he dicho. Que en 2021, todavía sin día y ni siquiera mes concreto, se va a lanzar pues esta versión de Zack Snyder de la película. Es decir, la versión original que el director planteó para esa película coral después de ese Frankenstein que tuvimos en el cine por diferentes motivos, como todos sabemos ya. Ahora, ¿qué se ha dicho de momento? Pues muy poco. La verdad es que se ha dicho muy poco de manera oficial. Tenemos las declaraciones de los diferentes implicados, entre ellos Zack Snyder, que en este caso es pues las declaraciones más interesantes, porque literalmente dice que está muy ilusionado, obviamente, por todo lo que es esto, por lo que se supone, por todo el apoyo que ha habido durante todos estos meses. Y sobre todo la parte más interesante, por lo menos lo que yo más destaco, es cuando dice que pues prácticamente esto va a ser una experiencia completamente nueva con respecto a lo que vimos la versión de los cines, la que hemos visto todo el mundo, lógicamente, y que posiblemente solo hemos visto una cuarta parte de todo lo que Zack Snyder había planeado, todo lo que había pensado, planificado, creado para esta película. Confirma así que tenemos un, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Un material que es pues prácticamente dos veces, tres veces, cuatro veces lo que vimos en el cine. Hay muchísimo más material rodado que finalmente no se ha llegado a emplear en la versión que vimos en el cine. Además de una serie de imágenes promocionales que reutilizan el material que ya se utilizó originariamente para la película, pero le colocan encima el sello de Zack Snyder's Justice League, pues tenemos los detalles que dan desde el medio de Hollywood Report que son bastante interesantes porque nos ayudan a entender un poco más, pues, la propuesta que hay ahora mismo sobre la mesa. Aunque hay que decir que no hay nada claro. ¿Qué se ha dicho respecto a esto? Bueno, pues, lo más interesante, o yo por lo menos destacaría, es que se va a recuperar el equipo de postproducción original. Es decir, que se piensa, por lo menos es de esperar, que vamos a tener una buena postproducción con unos efectos especiales bastante rematados. Todo el mundo, pues, al hablar de esto, obviamente se nos viene a la cabeza el momento bigote, ¿no?, de Superman, que esperemos que en esta ocasión, pues, se consiga solucionar, se consiga hacer como realmente corresponde. Además, se dice que a lo mejor a algunos de los actores regresen para grabar lo que es el diálogo adicional, ¿no?, cuando se doblan a sí mismos sobre escenas y grabando su voz. No se habla de momento nada de rodar nuevas escenas. Pero ya digo, no hay nada confirmado. Incluso de Hollywood Reporter dice que la vuelta de los actores para grabar diálogo adicional es una posibilidad. No hay nada confirmado. En cuanto a los costes en los que va a incurrir Warner Bros. para lanzar esta versión, pues, tampoco se sabe. Estando todo en la serie no se puede decir nada. Pero Hollywood Reporter recupera algunas de las informaciones que ya se dijeron en el pasado, que hablan de unos 20 o 30 millones de dólares para rematar, para completar la película. Porque sí, eso sí está claro. Se va a hacer la postproducción de todo esto. Es decir, vamos a ver un producto terminado. ¿Qué tipo de producto vamos a ver? No se sabe. Se está planteando la posibilidad de que sea la versión bruta de 4 horas, la versión original que montó Zack Snyder, pero con los efectos terminados. Pero también está la posibilidad de que esto se divida en episodios. En concreto se habla a lo mejor de 6 episodios. No la idea de serie, sino que entiendo que se dividiría, se cortarían en trozos. Entiendo que en función de la trama argumental, ¿no? Donde se pueda cortar, pues ahí se va dividiendo. Pero ya digo, está todo absolutamente en el aire. Así que es difícil presagiar lo que va a pasar. Como decía antes, esto es un momento único. De hecho, no hay más que ver todos los comentarios que hay. Está por todo el mundo revolucionado con esto. Porque es que esto trae una nueva situación en el universo DC. Incluso los más ilusionados hablan de la posibilidad de que esto se relance. El cine DC de Zack Snyder. Ya decía en el anterior vídeo que yo lo veo complicado. Pero bueno, quién sabe si a lo mejor esto es de una forma muy inesperada. Y en el caso de una gran aceptación por parte del público, esto pueda dar pie a un futuro, a más películas de Zack Snyder en el universo DC. Desde luego sería una locura. Cabe decir que Zack Snyder ha dicho también en la Watch Party del Hombre de Acero que él tenía planes para Supergirl. Es decir, que ahí ya ha dejado caer de nuevo la idea de que él tenía pensado hacer algo con el personaje. Y la propia Warner Bros. tiene interés en el personaje de Supergirl. Entonces no sé si por ahí puede llegar a surgir algo. Además está el tema de hacer una nueva película de Superman que Henry Cavill quiere. Zack Snyder pues a lo mejor también quiere y Warner Bros. también se lo está planteando. Entonces ahora mismo y a la vista de lo que ha pasado yo no cerraría ninguna puerta. Yo estaría expectante a que pudiese pasar cualquier cosa. Destacar además el comentario que ha hecho el actor Joe Manganiello en su Twitter porque esto ha elevado aún más el hype. Bueno, él se ha hecho eco de la noticia y en un tuit ha publicado la escena de los créditos originales y ha puesto ahí el icono de dos espadas, un murciélago y una calavera. Esto yo creo que tiene la clara interpretación de que iba a haber un versus entre Batman y Deathstroke. Que es el papel que él interpretó en esa escena post crédito que vimos en el cine en la que Deathstroke se encuentra con Lex Luthor y le plantea que van a generar más mal en el futuro. Dando pie a una Liga de la Justicia 2 o por lo menos a otra película de DC. Desde luego el saber que se planteaba una escena de Batman contra Deathstroke yo creo que ha elevado muchísimo más el hype porque recordemos que el plan era hacer una película de Batman protagonizada por Ben Affleck y donde el villano fuese Deathstroke. O sea que no sé exactamente cómo encaja esta escena y reconozco que esto es algo que a mí me coge completamente de nuevo. No me sonaba a mí que hubiese esta escena o que hubiese este planteamiento de escena. Así que esto desde luego sería espectacular aunque entiendo que no se ha llegado a rodar nada porque no se había filtrado absolutamente nada en el pasado. Así que entiendo que no se rodó y no sé ahora mismo si se plantea la posibilidad de volver a rodar y recuperar actores porque también habría que ver el estado de Ben Affleck para volver a ser Batman y sobre todo en una escena de batalla como esta. Pero bueno la opción está sobre la mesa y quién sabe lo que nos pueden llegar a ofrecer. En general pues un momento de felicidad yo creo que para los fans para todo el mundo ya comentaba también en el otro vídeo que es algo que vamos a ver todo el mundo lo van a ver la gente que quería saber lo que la propuesta de Zack Snyder y lo van a ver también aquellos detractores sobre todo por por criticar no por únicamente poder decir esto si funcionaba o no funcionaba. Y nada más chicos espero que a todos los que estuvieseis demandando pues os haya encantado esta idea que me imagino que sí y felicidades sobre todo a todos los que han promocionado el movimiento de lanzar esta Snyder Cut porque evidentemente lo han conseguido. Han logrado sus objetivos han escuchado sus voces y sobre todo aplaudir también el movimiento de Warner Ross al acceder al hacer esto y sobre todo querer invertir dinero en un producto que no sé yo como de rentable le va a resultar para HBO Max pero desde luego genera mucho morbo y va a haber muchísimos suscriptores en HBO Max únicamente por ver este producto. Así que nada lo dicho hasta aquí el vídeo y como siempre dejarme vuestras opiniones en los comentarios nos seguimos viendo adiós.